Ya listo en el aeropuerto Maiketria, llegando ya, misión cumplida en México. Buena victoria de la Unión Latinoamericana y Caribeña, ya llegando aquí con Silita. Bueno, tenemos muchas cosas buenas esta semana. Esta semana es semana radical, todo el mundo a cuidarse, siempre a cuidarse. Desde mañana a lunes, nosotros seguimos en nuestro trabajo. Gracias a los muchachos, a los pilotos, a todos. Gracias a los pilotos. Buen vuelo, que Dios me lo bendiga a los dos jueces. Bueno, aquí llegando, en la escalera, buena experiencia, retorno victorioso. México nos ha recibido como hijos, con amor, con amor. Que viva la unidad de América Latina y el Caribe. Seguimos en batalla y en victoria por nuestra América. Gracias. Gracias. Gracias.